Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera edición de AI for Real Spain. Soy José Luis Doz, consultor de Business Intelligence en ATE Sistemas y seré vuestro presentador en esta convocatoria. La primera charla versa sobre el código deontológico versus el código informático, la ética del dato, y viene de parte de Alex Rayón, vicerector de Relaciones Internacionales y Transformación Digital de la Universidad de Houston. Espero que la disfrutéis. Bueno, pues muchas gracias José Luis por la presentación, muchas gracias también a ATE Sistemas por la invitación. Y nada, buenas tardes a todos y todas, espero que estéis muy bien. Bien, como decía José Luis, soy Alex Rayón y me gustaría centrarnos en estos próximos minutos en confrontar dos de las realidades que pocas veces se confrontan. Por un lado, lo que es el mundo de la informática, que metafóricamente he llamado el código informático, y por otro lado, pues tener ciertos principios éticos y morales en cuanto a lo que la informática puede hacer. Por eso lo voy a confrontar como queriendo decir, y hasta qué punto tenemos que hacer lo que técnicamente siempre es factible, y hasta qué punto no tenemos que confrontarlo un poco con un código deontológico. Para todo ello, pues lo que he traído son 11 principios o derechos que creo que tenemos que respetar para terminar de construir una sociedad de la información y del dato donde realmente respetemos un poco nuestros derechos fundamentales. Vale, entonces me vais a permitir que antes de pasar a hablar de esos 11 principios, os cuente una pequeña historia para que entendamos un poco la relevancia que tiene alguno de estos puntos. No sé si los que me estáis escuchando habéis tenido la ocasión de visitar alguna de estas tiendas que tiene Amazon. Amazon ya ha abierto más de una docena de estas librerías en los Estados Unidos. Esta foto la tomé recientemente cuando estuve en mi último viaje a Washington, D.C., allí al lado de la Universidad de Georgetown, y, bueno, pues una de las librerías que tiene la Georgetown Avenue es esta, Amazon Books, donde nada más entrar en la tienda, lo primero que te sugiere Amazon es que abras tu aplicación de Amazon Prime. Y lo que hace al abrir esa aplicación de Amazon Prime es empezar a recomendarte donde hay libros que te pueden gustar. Concretamente, en mi caso, me recomendó ir a una zona de esta librería donde hay libros que se leen en menos de tres días. Concretamente, me recomendó ir a donde está esta biografía de mi personaje histórico preferido, que es el señor Napoleón Buena Aparte. Y además de eso, también me recomendó ir a donde están, bueno, pues libros de ingeniería y de datos. Bueno, como estáis viendo, parece que me conoce un poquito, ¿no?, Amazon. Entonces, la pregunta que puedes subyacer a esto que estoy diciendo es, ¿y por qué Amazon te puede llegar a conocer también Alex? Bueno, si solo fuera Alex, pues no dejaría de ser algo que debe preocuparse solo Alex, pero el problema es que también todos vosotros y vosotras estéis fichados por Amazon. Y la explicación está en entender un poco cómo funciona este mundo de la economía del dato en la actualidad. Antes de tratar de responder a ello y para que terminemos de entender esta historia, me llevé estos dos libros que veis aquí. Aproximadamente por este libro que veis a la izquierda pagué unos 16, 18 dólares, no lo recuerdo bien. Y por este que veis aquí pagué aproximadamente unos 20, 22 dólares. Como veis, libros bastante económicos, libros en los que Amazon me hizo un descuento importante. Entonces, la siguiente pregunta que me gustaría lanzar para terminar de generar aquí un poco el debate es, ¿y por qué Amazon está tan interesada en ofrecer libros tan bonificados? Bueno, la respuesta a estas preguntas radica un poco en conocerme mejor. Evidentemente para Amazon, su limitante, Amazon es un imperio digital, no tanto un imperio físico. Y Amazon bien sabe que para terminar de conquistar una sociedad necesita penetrar, capitalizar también en ese mundo físico. Y para ello, lógicamente, necesita conocerme un poco en el comportamiento que tengo también en las calles, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente por eso me bonifica tanto estos libros. Y todo esto que estoy contando, pues lo están haciendo todas estas empresas que veis aquí, que ahora mismo son las principales empresas del planeta. Esto que estoy contando con Amazon, una empresa que pues ya veis que vale más de trillón y medio de dólares, pues está bien. Pero Google también ha abierto ya su primera tienda en Nueva York y también sabe que se está jugando mucho en el mundo físico. Ahí tenemos a Facebook, una empresa que también vale un dinero muy importante. Ahí tenemos a Alibaba, ahí tenemos a Tencent. En definitiva, estamos hablando de una era, como veis en esta gráfica, donde la característica, el denominador común es que tenemos imperios tecnológicos, gigantes tecnológicos. Empresas que, bueno, pues han construido una tremenda economía, una tremenda plataforma alrededor de los datos, de lo que conocen de los usuarios y de sus consumidores, así como del intercambio de esos datos y de la construcción de valor a partir del análisis de esos datos, ¿vale? Esa es un poco la sociedad que tenemos. Pero, bueno, estaréis de acuerdo conmigo, me imagino que, sobre todo para aquellos que igual es la primera vez que lo veis, que eso de que Amazon me conozca también, pues es un poco peligroso. Evidentemente que Amazon sabe que viajo mucho y por eso sabe que me gustan leer libros en tres días. Evidentemente Amazon sabe que me gusta mucho la historia del señor Napoleón Buenaparte y por eso también me envía y recomienda esos libros y por eso también sabe que me dedico al mundo de la tecnología y de los datos. Bueno, en definitiva parece que Amazon bien conoce todo lo que hago y lo que tengo. Y todo esto que estoy narrando, pues al final se ha traducido en que los consumidores son muy diferentes, hemos cambiado la sociedad, ¿vale? Hoy en día la pandemia evidentemente ha facilitado mucho explicar todo esto porque sabemos perfectamente que la gente ya no necesita llegar a los puntos físicos a comprar algo, sino que puede el producto venir a nuestros hogares y por eso sabemos ya muchísimo de cada producto, de cada servicio, de cada negocio. Por eso, nuestras expectativas son mayores que nunca antes en la historia y además nos gusta saber un poco la reputación social de cada una de las empresas. De hecho, otra gráfica que me gusta mucho para terminar de contextualizar esta conversación que estamos teniendo es esta que estáis viendo aquí. Aquí veis el tiempo que dedicamos a consumir contenido en redes sociales. Estaremos todos y todas de acuerdo que viendo estos datos y viendo esta evolución de nuestra sociedad, bueno, pues para las empresas entender un poco la relevancia que ha adquirido estas tecnologías, estas plataformas, es tremendamente importante. Entonces, la pregunta que subyace a este nuevo internet que tenemos hoy en día, que es un internet de los servicios, ya esto ha dejado de ser de los ingenieros, ya ha dejado de ser de las personas, ahora estamos hablando de unas empresas de servicios, de la desintermediación tan bestia que ha habido en muchos sectores del campo de los servicios, es, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, para ello, como os decía al comienzo, me gustaría referirme a 11 principios, porque en este internet de los servicios que decía, en este internet donde, pues, ya hay empresas que nos conocen mejor que nosotros y nosotras mismas, en este internet donde los propios estados no son capaces de poder regular todo esto, bueno, pues alguien tiene que poner algún tipo de criterio, ¿no? Si no, si seguimos el devenir de la historia, vamos a llevar a un punto en el cual, pues, como digo, estas empresas sepan más de nosotros que lo que nosotros podemos llegar a imaginar de nosotros mismos. Entonces, como os digo, me gustaría conversar de 11 principios que yo creo que pueden, de alguna manera, poner cierta solución a ello. El primero de ellos le he llamado el principio de conciencia y lo provoco con la pregunta de si sois conscientes de lo que realmente saben de vosotros y de vosotras. Para ello os dejo aquí una serie de lugares, yo creo que lo primero, como todo cambio, como en toda terapia, lo primero parte de uno mismo, ¿no? De ser conscientes de lo que estamos haciendo. Lo que no sé es si sois todos y todas conscientes de lo que estas empresas saben de vosotros. Os invito a entrar aquí, este es mi perfil para Google, parece que sabe que soy un hombre, te parece que sabe mi rango de edad, los deportes, qué practico o el estilo de música que me gusta, las noticias, los medios de comunicación que sigo. ¿Qué os voy a decir de Facebook? No sé si alguna vez alguno de los que me está escuchando estará diciendo, yo no tengo Facebook. Bueno, Facebook es mucho más allá que la propia red social. Con la caída de hace unas semanas de los servicios de Facebook, creo que quedó claro que Facebook nos tiene bien conocidos en múltiples campos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿y cuánto nos puede llegar a conocer Facebook? Para eso os invito a que vayáis a dos sitios, el primero de ellos es el perfil que tiene Facebook de vosotros y vosotras, ahí pincháis en ello y os lleva, ahí os dejo la URL ahí. Segundo, todos los sitios de los que sabe Facebook, de los que habéis enviado un WhatsApp, porque este sitio también es muy interesante para que lleguéis a conocer un poco vuestro estado. Que os voy a contar de Instagram, una de las herramientas más peligrosas en mi juicio, de la que he hablado centenares de veces y donde, como ahí tenéis el ajuste de seguridad, acceso a datos y anuncios, pues ahí tenéis todo el arsenal de datos que también tiene de vosotros y de vosotras. Y por último, el último lugar al que quería referirme es Exodus. Exodus es una fundación, creo que es francesa o belga, que se dedica a auditar todos los datos que capturan las aplicaciones móviles. Toda aplicación móvil tiene tanto trackers, que es lo que llamamos rastreadores, en España ahora, o en el mundo en general, todo el mundo habla de los rastreadores, pero por otro motivo, pero los móviles llevan teniendo rastreadores mucho más tiempo que lo que la pandemia nos ha traído. Un tracker al final es una pieza software, un sensor, que está midiendo todo dato que fluye por esa aplicación móvil. Y los permisos son los datos que se lleva de esa aplicación móvil. Por lo tanto, os invito a que vayáis esta aplicación, a Exodus Privacy, metáis la aplicación móvil que queráis y que veáis un poco quién está llevándose los datos y qué datos se está llevando, quién y qué. Aquí veis, por ejemplo, he metido la que utilizo todas las mañanas para ir a correr, que es Runkeeper, y como veis, parece que Google y Baidu, que es la Google china, tiene metidos trackers en esta aplicación. Es decir, esta humilde aplicación que parece ser, que es la que me va, mientras estoy corriendo a las mañanas por Bilbao, la que me está diciendo un poco, pues, qué tal, qué ritmo estoy llevando, etcétera, etcétera, pues parece que ahí me está avisando un poco de que también Google y Baidu están llevándose mis datos. Recordaréis antes cuando he abierto mi perfil en Google y recordaréis que parece que Google me conocía muy bien. Y, por cierto, veníamos de saber cuánto de bien me conocía Amazon. Bueno, creo que la respuesta parece evidentemente bastante clara que radica en que en esta economía digital y de los datos, estas multinacionales tecnológicas, por eso valen tanto en bolsa, porque tienen un arsenal de sitios desde los que están mirando quiénes somos, qué hacemos y lo que realmente queremos. Por lo tanto, cómo no, en esta sociedad digital y de datos, para mí hay un clarísimo, debe haber una clarísima confrontación entre el código informático. Ya veis que técnicamente todo es factible, técnicamente todo es conocible, pero otra cosa es que no lo confrontemos con lo que he llamado un código deontológico. Mi pregunta es por qué el sector de la salud, el sector de la alimentación o el sector del periodismo tienen códigos deontológicos sobre las prácticas que deben seguir sus profesionales y en el mundo de la informática o en esta era digital y de datos no tenemos un código deontológico para poner ciertos ordenadores. Por lo tanto, si me permitís, después de que el primer principio haya sido que seamos conscientes de lo que estamos hablando, ahora lo que voy a hacer es desgranar un poco, bueno, pues ciertas cosas que creo que tendríamos que ver. El primero de ellos le he llamado principio de neutralidad en el aprendizaje. Bueno, esto es una cuestión que a los que vivimos en zonas del mundo donde hablamos en alguna lengua minoritaria, como es mi caso, que aquí en el País Vasco hablamos en euskera, pues nos preocupa. Por ejemplo, en Islandia, siempre utilizo la misma metáfora, una de las cuestiones que han regulado es que los niños y niñas no utilicen dispositivos electrónicos hasta los 12 años. La explicación es que estaban perdiendo el islandés. ¿Por qué? Porque evidentemente estos dispositivos solo hablan inglés. Los speakers, los smart assistants, no hablan el islandés. Tampoco hablan el euskera, por cierto, tampoco el gallego o tampoco el catalán, por citar alguna de las lenguas que tenemos también oficialmente en nuestro país. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿y vamos a permitir que esta era tecnológica digital aminore a las ya debilitadas minorías culturales y lingüísticas? A mí, bajo mi humilde punto de vista, esto evidentemente no debería ser así y esa iniciativa que ha seguido Islandia quizás debamos llevarla a otros terrenos. ¿Y por qué le llamo el principio de las minorías? Porque al final los algoritmos aprenden de los datos que le damos. Y por lo tanto, cuando veo que hay bancos, como ese que estáis viendo ahí, o cuando veo que hay aplicaciones como FaceApp a las que le damos gratuitamente nuestros datos, nuestras caras, para que sigan entrenando algoritmos, yo siempre me hago la misma pregunta. ¿No deberíamos regular realmente que un algoritmo aprenda realmente todas las realidades? Habréis oído hablar mucho de los sesgos raciales de los algoritmos. A ver, el problema no es del algoritmo, el problema es del aprendizaje del algoritmo. Un algoritmo al final es un autómata que aprende de los datos que se le dan. Si solo le doy caras arias blancas y de gente con mucho dinero, pues evidentemente va a aprender que el mundo es eso. Si no aprende de que también tenemos prácticamente una séptima o octava parte del mundo de color negro y con menos recursos económicos, pues evidentemente los algoritmos jamás van a aprender que eso también puede ser potencialmente clientes. Por lo tanto, lo primero que apelo, a lo que primero me refiero, es que necesitamos un principio de neutralidad y que las minorías también queden representadas por los algoritmos. Y por lo tanto, esto es lo que llamo yo el balance en el aprendizaje. Mientras los algoritmos no tengan balanceado de lo que van aprendiendo, evidentemente que vamos a seguir teniendo muchos problemas en nuestra sociedad. El segundo principio ético, el tercero de los principios de este código deontológico que propongo, es la portabilidad de los datos. Una cosa de la que se habla muy poco, pero que en los Estados Unidos ya están dialogando, que es lo que llamo yo una cámara de compensación. Ya hay bastantes rumores de que en Estados Unidos la visión única del ciudadano va a estar en un único sitio, que es básicamente lo que es al final una cámara de compensación. Oye, una empresa que quiera custodiar datos de clientes, pues igual es que no puede hacerlo. Tendrá que ir a esta cámara a leerlos y los datos que genere de ese ciudadano, que los vuelva a dejar en esa cámara. Es decir, que tengamos como, permitidme la simplificación, una única base de datos para conocer la realidad de unas determinadas personas. ¿Vale? La idea fundamental es que no tengamos empresas que van conociendo realidades parciales, porque eso al final nos está debilitando como sociedad. ¿Vale? Y por eso me gusta tantísimo y soy tan aficionado de los NFTs, de los que todavía estamos hablando muy poco, pero creo que cada vez vamos a hablar más. Los non-fungible tokens. Para mí, mi identidad digital, la mía, como persona, es un NFT. ¿Vale? Que lo tenga Telefónica o lo tenga Iberdrola. Me parece genial, pero es que lo tendrán para usarlo, pero no para custodiarlo. Mi identidad digital es mía y, por lo tanto, creo firmemente que vamos a evolucionar a una sociedad en la que el ciudadano, la ciudadana, deba tener como derecho fundamental tener en custodia a su propio NFT. Que su legítimo propietario sea yo, pero que pueda ceder el uso a terceros. El siguiente principio que creo que tenemos que empezar a respetar es el de la veracidad del dato. Creo que esa famosa frase que se dice mucho de que tenemos la sociedad mejor informada de la historia, bueno, permitidme que tenga ciertas dudas de que así sea. Yo creo que tenemos la sociedad con más información a su disposición de la historia, que es una cosa tremendamente diferente. Y, por lo tanto, no solo con esto trato de decir que necesitamos una sociedad más crítica, necesitamos una sociedad con más razonamiento, con más enjuiciamiento y, por lo tanto, también a la par que pedir ese enjuiciamiento, esa capacidad crítica, creo que necesitamos una sociedad en la que no dude de todo, porque hoy en día creo que con esta desinformación hemos construido una sociedad tremendamente falaz. Y con esto siempre utilizo la metáfora de tiburón. Tiburón, creo que a todos nos viene a la cabeza el miedo, ¿no? La película tiburón, por cierto, está basada en un relato que no se narra bien en esa película, porque eso ocurrió en 1920 en una costa de Estados Unidos, como en las personas que les mordió un tiburón. Pero, a ver, que te muerda un tiburón es un suceso tremendamente anómalo. Ahora bien, creo que todos pensamos cuando nos metemos a la playa que nos pueden morder un tiburón. ¿Por qué? Porque la sociedad ya no se cree que los tiburones son un suceso tremendamente anómalo. Los humanos somos muy malos manejando números. Y lo mismo digo con los datos. Creo que debe ser un principio de la ciudadanía que los datos tengan que ser ciertos. Por lo tanto, el siguiente principio del Capelo es que los Estados debieran velar porque cualquier dato publicado tenga que ser veraz. Si alguien publica algo que no es veraz, pues oye, perfecto, pero eso es una negligencia. Y una negligencia, incluso desde un punto de vista penal, puede ser punible. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que evolucionar a una sociedad en la que el principio de la veracidad del dato sea realmente un derecho de la ciudadanía. Y es lo que suelo decir que también, en cierto modo, no deja de ser un principio de propiedad intelectual. Los datos siempre serán de su legítimo autor, pero otra cosa son los derechos patrimoniales, ¿vale? Es decir, quién puede usarlos y para qué se pueden usar. Creo que todas estas cuestiones deberíamos empezar a discriminarlas, ¿vale? Y por lo tanto, creo que deberíamos empezar a recoger que los datos, los activos digitales, también en el fondo tienen que empezar a regirse un poco por estos activos intelectuales como otras cuestiones. El siguiente punto que deberíamos empezar a pensar es el impacto que generamos en el planeta. Creo que no somos conscientes de que, bueno, pues la huella digital está generando un impacto en el planeta tremendo. No sé si sabéis, por ejemplo, el 5G, que se cita mucho, se calcula, ahora que ahora mismo está generando una huella, un porcentaje de aportación a las emisiones de CO2 del 2-3%, se calcula que en 10 años puede llegar a ser hasta el 10%. Es decir, está genial que nos comuniquemos, que nuestras velocidades sean altísimas, etcétera, etcétera. Pero la mala noticia es que el planeta está sufriendo. Os invito a que entréis a esta página web para que veáis que la tecnología genera un impacto medioambiental tremendamente grande. Por lo tanto, no solo el medioambiente me preocupa, me preocupa en general la sostenibilidad y, por lo tanto, creo que los países también deberían regular de alguna manera la huella medioambiental y también la huella laboral. No sé si alguna vez habéis oído el término del ghost work. Os recomiendo encarecidamente este libro que veis aquí, ghost work, porque los algoritmos al final lo que tienen es un ejército de taggeadores, de etiquetadores manuales, que lo que van haciendo es etiquetar que una imagen pertenece a un determinado valor y eso, evidentemente, alguien lo tiene que hacer. Se puede hacer en la India, en Bangladesh, en Pakistán y, evidentemente, se está generando una economía, bueno, pues, oculta ahí en algún lugar que, pues, también está generando, de alguna manera, pues, un problema muy sustantivo en nuestro mundo porque, evidentemente, se habla mucho de esas economías que generan el sector textil y poco el mundo tecnológico. Así que creo que son cuestiones que debiéramos también saber. El siguiente principio del que quiero hablar es la soberanía de los datos. Para esto siempre utilizo la metáfora de Burmerkin y de Google Fotos. Voy a utilizar la de Google Fotos. Google Fotos todo el mundo estaba indignado de que ahora hubiera que pagarlo. A mí lo que me indigna es que la gente se hubiera acostumbrado a que eso era gratis. Bueno, a ver, evidentemente nada es gratis, como dicen los economistas. En los datos siempre hay alguien de quien tienen que ser. Entonces, mi pregunta aquí es si somos conscientes realmente de dónde están nuestros datos y quién tiene derecho a usar nuestros datos. Cuando salió la noticia de Google Fotos, lo siguiente que era noticia en España era que la gente se tenía que mover a Amazon porque era gratis. Repito, creo que tenemos que empezar a ser conscientes de que eso de soberanía de los datos ha acabado. Si estáis usando algo gratis, evidentemente los datos son de los que os están dando ese servicio gratis. Y lo mismo para la soberanía algorítmica. Hay un libro muy bueno, disculpadme que esté recomendando tantos libros, pero es este que veis aquí, The Black Box Society, de Frank Pasquale, un autor que os recomiendo encarecidamente porque precisamente él habla mucho de la necesidad de un código deontológico en el uso de estas tecnologías y de estos datos que le alerta un poco de que los algoritmos debieran ser más trazables y más auditables. Es decir, que al final que tengamos una sociedad en la que no podamos saber realmente lo que hay detrás de un algoritmo, que no seamos conscientes de qué reglas están gobernando esos algoritmos, y sobre todo cuando tiene un impacto en la sociedad, como por ejemplo poner valores a activos públicos o incluso en procesos de contratación, pues me parece un tremendo error. Y por lo tanto, creo que otro derecho que debiera tener la ciudadanía debiera ser este, el de la soberanía algorítmica, el saber realmente que la gente tiene que tener derecho a saber un poco las reglas que gobiernan nuestro mundo. Y por lo tanto, que seamos conscientes que necesitamos construir mayor cultura algorítmica para que sepamos la gente realmente de lo que estamos hablando. Voy a ir terminando ya con tres puntos finales. El siguiente que quiero hablar es la desigualdad tecnológica. Está muy bien que hablemos tanto de tecnología. No olvidemos que hoy en día somos 8.000 millones de personas y se calcula que en Internet ya tenemos conectados 5.000. Por pura lógica matemática, eso quiere decir que 3.000 todavía no están conectados. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos generando unas desigualdades tecnológicas realmente grandes. Y eso me lleva a pensar que tenemos que ser conscientes que las desigualdades, la tecnología no paran de presentarlas. Una cuestión que se cita muy poquito es lo que ocurrió en esta reunión que hubo en el 2019 en Osaka. Me gustaría que buscarais referencias en los medios de comunicación. Hay muy pocos. Porque en una reunión del G20, uno de los países miembros del G7, del G8 y de todos esos Gs más pequeñitos, es decir, de los países más poderosos, ese país es la India, levantó la mano y dijo que le preocupaba una cuestión. Estaban firmando un tratado de comercio mundial, de esos que tanto discuten esta gente. Y, bueno, pues es que estaba muy bien, oye, hablar de todas estas cuestiones relativas a la necesidad de que todo fluya. Pero, oye, que hay una cosa que hay que tener mucho cuidado, que son los datos de la ciudadanía. Y esto guarda mucha relación con los problemas que están teniendo las principales empresas norteamericanas para entrar en la India. El relato popular es, es difícil hacer negocios en la India. Bueno, perdón. Es difícil hacer negocios en la India con los principios que traemos desde el marco occidental. Lo que pasa es que si entras un poco a entender lo que está diciendo la India, quizás no sorprenda tanto. Lo único que está diciendo la India es que está genial que vengan empresas de fuera a invertir a la India. Pero, oye, una cosa. Los datos de los indios se quedan en la India. ¿Qué quiero decir con esto? Que, ojo, esta superioridad moral que muchas veces presuponemos a los europeos y occidentales, que todo tiene que regirse por nuestros principios, quizás tengamos que irlo relativizando. Especialmente cuando hablamos de tecnología y especialmente cuando hablamos del uso de nuestros datos. ¿Vale? Y, por lo tanto, lo que creo que dice la India, que es lo que ojalá estuviera diciendo Europa, es que está genial que venga TikTok o Facebook a hacer negocios a Europa. Pero, hombre, a mí lo que me gustaría es que mis datos no estuvieran ahora mismo en Hong Kong. y por todo el planeta gracias a Facebook, ¿no? Bueno, creo que estoy diciendo una cosa de sentido común. Es como si vinieran aquí a grabarnos en vídeo y al día siguiente, pues, este subido en servidores por todo el planeta. Pues, hombre, yo creo que hay que, en cierto modo, estas desigualdades que genera la tecnología de alguna manera relativizando. Y esto mismo digo con los robots. Los robots están muy bien que hablemos de automatizar, etcétera, etcétera, pero no olvidemos que agrandan las desigualdades. Empresas que tienen mucha capacidad tecnológica, ven mejoradas. Sus procesos de producción y, en definitiva, su productividad y competitividad. Pero las que tienen menos, evidentemente, lo ven empeorado. Por lo tanto, esa desigualdad creciente, lógicamente, pues, nos lleva a un marco en el cual creo que alguien tiene que trabajar eso. Seguramente ayudando a esas que tienen menos productividad para que vayan subiendo hacia arriba. ¿Vale? Los que tienen menos dinero, cada vez son menos ricos. Y aquí también hay un elemento, de alguna manera, demográfico. Los millennials, mi generación, hemos vivido ya dos grandísimas crisis, que es la crisis financiera de finales de la década anterior y ahora la pandemia. Y, por lo tanto, bueno, no lo digo yo, la riqueza está cada vez perdistribuida y, por lo tanto, creo que tenemos un problema importante. Termino con tres últimos principios. El primero de ellos es la privacidad desde el diseño. Yo creo que deberíamos los países exigir desde el diseño que la privacidad esté en el propio, en la propia concepción de la idea de esa herramienta. ¿Vale? Es un poco lo que viene a argumentar este otro libro que también lo recomiendo, The Filter Bubble, que alerta un poco de que, al final, lo que estamos leyendo es lo que los algoritmos quieren, lo que estamos consumiendo es lo que los algoritmos quieren. Por lo tanto, igual es que tenemos que empezar a exigir a los algoritmos que se diseñen pensando en que nos beneficien un poco las recomendaciones que nos dan. Y, por lo tanto, el privacy by design o from design quizás pronto empieza a ser una cuestión imperante. Y el penúltimo de ellos es otra de esas cosas que tampoco os habla mucho, que es el slow life. Estamos acelerados. Yo cada vez que veo ese botoncito en WhatsApp que pone 1,5x de reproducción me pongo muy nervioso porque hay que reproducir una conversación más rápida. por qué las cosas tienen que ir más rápido o por qué ahora hasta un libro de la casa del libro me la pueden traer en horas. Creo que esto no es bueno y creo que un poco lo que viene a enfatizar Sherry Tarko en este libro, que viene a decir un poco que estamos hiperacelerados y que reclama un poco que volvamos al diálogo, que volvamos a la calma y que, en definitiva, que es bueno que nos enfriemos un poco, pues creo que está más en auge que nunca y más relevante que nunca. Así que nada, os invito un poco a que leáis eso y sobre todo que tener más tecnología no necesariamente es mejor. Este informe de la OCDE que habla del óptimo de tecnología para tener sociedades que aprendan mejor, la educación, por ejemplo, en tecnología, pues ya veis tiene un punto óptimo, a partir de ahí no mejora la educación, pues yo creo que es algo que debiéramos tener en consideración. ¿Vale? Por lo tanto, ni la tecnología nos hace mejores docentes, ni leemos mejor tecnológicamente, ni tampoco escribimos mejor, ni aprendemos mejor. ¿Vale? En definitiva, la tecnología tiene un punto óptimo que es el que tenemos que alcanzar y por eso creo que necesitamos, bueno, pues menos tecnología y más desconexión. Es un poco lo que vengo aquí. Aquí os he dejado, como veis, numerosos artículos donde vais a poder encontrar eso. Y por último, ya con esto termino, la confianza, una metáfora, la PP Radar COVID, pero que nadie confía en ella ya. Esto nació ya mal, se pensó mal y por lo tanto, creo que necesitamos un sector tecnológico donde fluya la confianza. La ciudadanía ahora mismo tiene dudas de las tecnologías, tiene dudas de que vayan a capturar nuestros datos. Por lo tanto, o bien respetamos todos estos principios o bien la desconfianza va a seguir. Así que nada, creo que necesitamos en definitiva un Ministerio de Inteligencia Artificial para que ponga un poco de orden en todo esto y es una forma de decir que necesitamos que haya un código deontológico, que haya un código de principios como los que he tratado de exponer en todo este rato. Así que nada, mi última recomendación literaria, esta que veis aquí y nada, espero que os haya gustado y aquí os dejo mis datos de contacto para cualquier cuestión que podáis necesitar. Muchas gracias.